Hola suscriptores hoy vamos a hablar de la encuesta aquí voy a poner las sugerencias que tiene más likes. Y excepto esta sugerencia que ya aparecen en gombales castigado, son los que tienen más likes. Tienen que tener alguno más likes. El que tenga más likes se hará la serie. Eso sería todo y hay que esperar que algunos tengan más likes.